...los Arentu, para conectar con Aigua, después de tantos años. Aigua, he soñado con esto. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una. No todo Pandora es metal y cables. Sí, pero... ¿no creéis que Aigua es venenosa? ¿O algo? El color parece indicar que es venenosa. Aigua no nos haría daño. Mercer me advirtió sobre Aigua. Nos conectaremos juntos, ¿vale? Todos a la vez. ¿Pero qué es esto? La marca que hice yo mismo. Me conoces, hijo. Soy Arentu, tu ancestro, el primero de nuestro clan. Los Arentu recorremos, Pandora, y entretejemos historias para unir a los clanes. Eres nuevo, ¿verdad? En este mundo, acude a la Tarsiu, hijo, si necesitas la safiduría de los ancestros y así prosperarás. Pero antes, aprende a sofrififir. La primera vez que te asomas a Pandora es como la primera vez que atisfea el mar, vi una entidad única que está siempre en movimiento, pero en la que puedes viajar lejos o sumergirte en ella. Para sofrififir en Pandora, deberás aprender a moferte como las olas, a saltar y a montar, a fluir con la energía. Toma el don de fluir, hijo, y fíce. 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 Con la safiduría de los jinetes Sarentú, estrecharás el finculo con tu icrán. Ahora podéis volar más lejos para lifrar grandes fatallas y alcanzar el horizonte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un guerrero Sarentu ataca desde las alturas para aturdir a sus enemigos y tomar la delantera en la batalla. Este don es ahora tuyo. ¿Qué pasa? Cuando debas luchar, aprovecha cualquier ventaja a tu alcance. Hijo, tu vigor y agilidad de Sarentu te permiten saltar más alto. Aprovechalo durante la caza y te nafien durante la batalla. Nuestro antepasado, un Sarentu. ¿Creéis que sabía que somos diferentes a los demás Navi? Creo que no lo somos. No hemos crecido en un clan. No conocemos nuestras canciones ni las historias. Solo la muerte, la destrucción y el odio de la gente del cielo. Pero aún pertenecemos a Igua, ¿no? Mercer dice que Igua es dolor. Que nubla el corazón y la mente. Con trucos y... Mentiras. Solo nos metía miedo. Nos callaba. Y nos controlaba. Este es el camino de los Sarentu. Nuestra conexión con la Gran Madre. Buenas, ¿todo bien por ahí? Tengo una cosita que enseñarte. Es una auténtica chulada. Bueno, eso creo. A ti también te flipará. Si tienes un huequito para venir, es decir, cuando tú puedas. Estoy volviendo a la base. Ahora nos vemos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.